En estos tiempos que estamos corriendo un poco difíciles tal vez, hemos ampliado todo el sistema de comunicación del vecino hacia el municipio. Recordemos que teníamos varios métodos de acceso, como ser el 0800-777-6864, que era la línea de atención al vecino. Del mismo modo también el 103, que era el número de defensa civil. Hoy triplicamos esas líneas, pusimos todos los profesionales de la salud atendiendo esos teléfonos a las 24 horas, para dar una llegada más al vecino en caso de que se quiera comunicar a los teléfonos de público conocimiento. No es un reemplazo del 148, pero ayuda. También recordemos que tenemos el botón de pánico, los que lo tienen instalado, pueden pulsar emergencia si lo necesitaran. Y como siempre el 107, que es la ambulancia que ya bien todos conocemos. Fundamental, ante todo, quedarse en su casa, minimizar el riesgo de esta forma de expandir el virus. Por favor le pedimos a todos los vecinos de San Fernando que nos ayuden con esta cuarentena y que todos nos quedemos adentro. Nosotros estamos preocupados porque el vecino esté contenido en este momento donde estamos con esta pandemia y por eso pusimos la línea 103 y que también va a estar reforzada por un número telefónico de celular durante las noches para que pueda evacuar todas sus dudas en relación a la sintomatología del coronavirus. Profesionales van a contestar las dudas y también operadores que nosotros hemos capacitado para que puedan hacerlo. Se recibe la llamada, hay todo un sistema informático donde nosotros vamos a tener registrado cuál es la sintomatología del paciente y también la conducta a seguir. O sea que en cada caso se le dará la indicación adecuada, depende del caso.